Buenas, hola, ¿qué tal estás, Amroth? Muy bien, estoy mejor. Bueno, antes de nada, disculpe. No, dime, dime. No, no, que lo que ibas a comentar, que no pudimos realizar el check-in la semana pasada porque estaba cao completamente. Sí, 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 tanta fiesta, tanta fiesta. Hicimos en Númenor una quedada en el retiro de Madrid y yo no soy especialmente alérgico, pero me dio un episodio bastante duro. Y es que, claro, me tiré el domingo por la noche, frotándome los ojos porque me lloraban y frotándome y tal. Y por la mañana parecía, bueno, vamos, no sé. Uno de esos bichitos de Star Wars que llevan una capucha y solo se les ven dos luces. Puccini, puccini. Puccini, puccini. Bueno, pues me alegro de que estés mejor. Sí, ya lo tengo. Pero bueno, aquí estamos otra vez, continuamos con las cartas, no nos hemos faltado ningún programa ni demás. El programa que teníamos preparado para la semana pasada, pues lo hacemos hoy. Pues hay alguien nuevo que nos está viendo, él es Anne Rothfellabund, yo soy Alegal Feiniel. Formamos parte de la Sociedad Tolkien Española y además nosotras formamos parte del Esmial de Númenor con sede en Madrid. Os dejo por aquí abajo la dirección y demás por si queréis echarle un ojo a la ST y poquito más. Nos vamos a seguir dedicando a estudiar las cartas de Tolkien desde el punto de vista cronológico y hoy seguimos en el año 37 y vamos por la carta número 19, que creo que va a empezar mi compi. Sí, haciendo un resumen, acaba de publicar El Hobbit y bueno, pues aunque la editorial esperaba que fuera un éxito, ha resultado ser mucho mayor, el éxito ha resultado ser mucho mayor de lo esperado incluso, entonces desde el primer momento ya están solicitando a Tolkien nuevos trabajos relacionados un poco con este corpus que está escribiendo. Entonces, la carta 19, como siempre, pues nos enseñamos las ediciones que leemos, ¿vale? Leemos la misma. En el preámbulo ya nos explican un poco que les ha solicitado Allen & Anwin, o que le ha solicitado Allen & Anwin, ¿vale? Y que es lo que ha enviado Tolkien, porque Tolkien durante, claro, estamos hablando de la fecha concretamente es diciembre del 37, nada, tres, cuatro meses antes se había publicado El Hobbit, que todavía no tenía nada más sobre Hobbits, lo que sí que tenía era textos anteriores que él había desarrollado, que ya hemos visto algunos, como son la balada de Berend Lucien o los primeros textos sobre Arendt y o algo incluso sobre la caída del mundo. Bien, pues vamos a ello, ¿sí? Perfecto, pues os leo siempre el preámbulo. Carta número 19, a Stanley Anwin. Tolkien comió con Anwin en Londres el 15 de noviembre y le habló de varias de sus obras cuyo manuscrito ya existía. La serie Father Christmas Letters, cartas que había dirigido a sus hijos cada noidad desde 1920, varios cuentos cortos y poemas y El Silmarillion. Después de esta reunión envió a Allen Anwin los cuentas El Silmarillion, una formulación en prosa de este último libro, junto con el largo poema inconcluso The Guest of Berend Lucien. Le fueron mostrados a uno de los lectores externos de la empresa, Eduard Cromshaw, que presentó un informe desfavorable sobre el poema, pero alabó la narración en prosa por su brevedad y dignidad. Aunque dijo que no le gustaban sus, entre comillas, enceguecedores nombres célticos, su informe continuaba, «Tiene algo de la enloquecida belleza de ojos brillantes que deja perpélejos a todos los anglosajones delante del arte céltico». Estos comentarios se le pasaron a Tolkien. Tolkien contesta, 16 de diciembre de 1937. Estimado señor Anwin, No me preocupan los versos que, a pesar de ciertos pasajes virtuosos, tienen graves defectos, pues son para mí solo un material en bruto. Pero, por cierto, ahora tengo esperanzas de poder, o poder permitirme, publicar el sin marido. El comentario de su lector me procura deleite. Lamento que los nombres le dañen la vista. Personalmente creo, y en esto me parece que soy un buen juez, que son buenos y contribuyen en gran parte al efecto general. Son coherentes y consistentes y formados de acuerdo con dos fórmulas lingüísticas relacionadas, de modo que logran una realidad no del todo alcanzada por otros inventores de nombres, Sweet o Donsani, por ejemplo. No es preciso observar que no son celtas. Tampoco lo son los cuentos. Conozco, por cierto, las obras célticas, muchas de ellas en las lenguas originales irlandés o galés, y siento por ellas un cierto disgusto, en gran parte por su fundamental sin razón. Tienen intenso colorido, pero son como una ventana de cristales de colores roca y rehecha sin seguir diseñando. De hecho son enloquecidas, como dice su lector, pero no creo que yo lo sea. Sin embargo, le agradezco mucho sus palabras, y me satisface particularmente que el estilo sea adecuado a su propósito, al punto de olvidar aún el asunto de la nomenclación. No creí que nada del material que le dejé serviría, pero quería saber si parte de él tenía algún valor exterior extrapersonal. Creo que es evidente que es necesaria una continuación o un sucesor de El Hobbit, completamente diferente de este. Prometo conceder al asunto meditación y atención. Pero estoy seguro de que me comprenderá cuando digo que la construcción de una mitología elaborada y coherente, y de dos lenguas, es más bien lo que ocupa mi mente, y que llevo los silmarils en el corazón. De modo que Dios sabe qué ocurrirá. El señor Bolsón empezó con un cuento cómico, entre los enanos convencionales e incoherentes de los cuentos de las hadas de Grimm, y no tardó en atravesar la valla de sus límites, de modo que aún Sauron, el terrible, atisbó por encima de él. ¿Qué más pueden hacer los hobbits? Pueden ser cómicos, pero su comedia es suburbana, a no ser que se le sitúe en un medio más elemental. Pero el divertido de los orcos y los dragones, según mi opinión, ocurrió antes de su tiempo. ¿Inaugurar quizás una nueva línea, si bien similar? ¿Piensa que con Bombadil, el espíritu de la campiña en proceso de desvanecimiento de Oxford y Berkshire, podrían convertirse en el oro de una historia? ¿O está, como lo sospecho, por entero atesorado en versos que te lo escuchan? Así podría ampliar el retrato. ¿Cuáles son las cuatro ilustraciones en colores que utilizará? ¿Han sido ya devueltos en colores y naves? ¿Hay disponible una del dragón sobre el tesoro? Tengo que dar una conferencia sobre dragones en el Museo de Historia Natural y quieren una figura para hacer con ella una diapositiva. ¿Podría conseguir cuatro ejemplares más del hobbit, con el descuento de precio que corresponde al autor, para hacer con ellos algunos regalos de Navidad? ¿Le deseo un buen viaje y feliz regreso? El 14 de enero debo dar la charla que emitirá la BBC. Por eso, supongo, será después de su regreso. Espero verlo pronto a traer. Seguramente, sinceramente suyo, J.R.R.Tot. Posdata He recibido varias consultas de niños y de adultos con respecto a las runas. ¿Quieren saber si son verdaderas? Y pueden leerse. Algunos niños han tratado de descifrarlas. ¿Le parece una buena idea procurar un alfabeto rúnico? He intentado escribir uno para varias personas. Por favor, disculpe esta carta garrapateada y errante. Solo me siento vivo a medias. J.R.R.Totilla En mi correo posterior he recibido en perfecto estado la guest en verso. Y el debo en video. Vale. Bueno, no he leído las notas a pie de página, pero os pongo un poco en contexto. Cuando Tolkien habla sobre Tom Bombadil, es porque previamente él ya había publicado algunas de las historietas que tenía de Tom Bombadil. ¿Vale? Estamos hablando de, tenía por aquí anotado, las aventuras de Tom Bombadil, que se publicaron por primera vez en la revista de Oxford en 1934, tres años antes. Entonces, ahora lo que intenta es publicarlas también a través de Alena Kufui. Entonces, es uno de los textos que envía. Junto con algunas de las cartas de Papá Noel y junto con algunos de los cuentos que luego formarán parte de ese legendario del San Mariano. ¿Quieres aportar algo, Bárbara? Sí, no. Vale, antes de que me metas yo en Faena, porque, bueno, aquellos que me conocéis en la última Estelcon... De hecho... Dime. No, es que iba a poner el comentario. ¿De hecho? Entonces... No, mira, que te he puesto un comentario que nos han puesto. Eso es, eso es. Bueno, tuve la oportunidad de dar esta charla en la última Estelcon, la que se organizó en el País Vasco. Y, efectivamente, justo hablé de esta carta. Porque yo soy un apasionado de las mitologías y concretamente me llama mucho la atención la mitología celta. Es una que, pues bueno, pues he estudiado bastante... ¿Pero la irlandesa o la galesa o la bretona? La irlandesa. Sí, yo concretamente me he especializado más en la mitología irlandesa. ¿Vale? Y entonces, en esa charla, hablábamos sobre la crítica que hace Edward Cromso, que es este lector de la editorial, ¿no? Que básicamente es un crítico. La editorial pasa estos manuscritos y él hace una primera lectura y da sus impresiones. Y entonces, gracias a que Christopher Tolkien... No contamos con la crítica completa, pero sí que en Historia de la Tierra Media, número 3, Las baladas de Beleriand, Christopher Tolkien nos facilita un extracto de esa crítica, además de lo que aparece aquí en las cámaras, ¿no? Entonces, Edward Cromso escribe la editorial, después de leer los textos de Tolkien, y dice exactamente. No sé muy bien qué hacer con esto. Ni siquiera parece tener autor. Ni siquiera parece tener autor o alguna indicación de las fuentes. Con todos los hechos, se supone que los lectores de la editorial poseen una inteligencia y una cultura literaria moderadas. Pero confieso que en mi lectura no han figurado las gestas rectas tempranas y desconozco si esta es o no una gesta famosa e incluso si es auténtica. Supongo que sí, pues el versificador no especifica... no ha especificado algunas páginas de una versión en prose, que es muy superior. El crítico no sabe exactamente qué le han pasado y él deduce que debe ser una revisión o una traducción de algunos cuentos celtas. Entonces, el meollo de este asunto es averiguar si tiene razón Tolkien al decir no son celtas o no son nombres que puedan recordar a mitos celtas, ni tampoco los otros cuentos, o si tiene más razón el crítico. ¿Vale? Entonces, hay que retrotraerse a... pues, lo tenemos aquí también publicado, concretamente al primer texto que pasa Tolkien a la editorial, que es, como hemos leído, The Gest of Beren y Lucia, ¿no? La Gesta de Beren y Lucia. En ese primer texto, muy temprano, ¿vale? Hablamos de que está escrito en torno a los años 30, Tolkien recoge de la mitología celta, concretamente de la mitología celta-galesa, ¿vale? Préstamos, como de la misma manera había recogido de las sedas nombres de los enanos, como puedan ser Philly, Dualin, o el propio Gandalf, ¿no? Entonces, aquí vemos, en este primer texto sobre la Gesta de Beren y Lucia, pues, algunas palabras como groselian, que es, básicamente, la tumba de Merlín, y es una palabra que después va a derivar en Beleria. Vemos también Wendelin, que es el nombre engaélico de Ginebra, ¿no? O incluso Lyonés, ¿no? O luego algunos que continuaron y que tenemos todavía a día de hoy como Avalon. Avalon, si recordáis, es el puerto que está en Toleresea, ¿vale? Entonces, él recoge estos préstamos, ¿vale? Y escribe su propio texto. Pero luego se siente un poco dolido porque consideran que estos textos puedan parecer celtas. Y entonces, en palabras de Tom Sipi, recae, de alguna manera, en una contradicción filológica. Me explico. Y interrúmpeme, Bárbara, porque si no, ya sabes que yo me tiro horas hablando de esto. Lo que pretende al utilizar estos nombres celtas es dar al lector de la mejora una sensación de estar saliendo de su zona de confort y viajando hacia mundos extranjeros. Mundos que puede reconocer, pero que son extranjeros. Entonces, se utiliza este tipo de nombres. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, y que ha perdurado hasta hoy, el nombre de Bri. Bri es en gaélico colina. Él utiliza deliberadamente esta palabra para que al lector anglosajón le resulte algo, como Hobbit que es, extranjero, algo foráneo. Entonces... Te voy a hacer un paréntesis. Sí. Un paréntesis explicatorio, ¿vale? La gente a veces piensa que celtas y anglosajones es lo mismo. Entonces, es para hacer una puntualización histórica para el resto de la gente que nos puede estar escuchando después, porque si no, yo creo que se van a perder. O sea, los anglosajones son lo que podríamos llamar los ingleses, ¿vale? O sea, la cultura celta, que no viene... Es una nomenclatura que le hemos dado posteriormente en el siglo XIX, vendría a ser la cultura de la zona de Gales, de la zona de lo que luego será Irlanda, o de lo que luego será Gales, o de lo que luego será Escocia y demás. O sea, si bien es cierto que antes de la época romana todos tenían una cultura más o menos similar, con la llegada de los romanos, que se quedan en Gales y, bueno, y en Escocia y demás, ellos empiezan a tener como su propia cultura. Y, de hecho, son los que mantienen el cristianismo y luego, posteriormente, se lo vuelven a llevar a los anglosajones. Entonces, no es lo mismo, ¿vale? Ya está. Termino, cierro el apunte. Y las lenguas, obviamente, son diferentes. O sea, el anglosajón está conformado, es una lengua germana que también tiene una gran base de latín, que todavía sigue perdurando, mientras que las lenguas celtas tienen una raíz y una composición totalmente distinta. Ya está. Perdón. Totalmente distinta. Y, de hecho, para que os hagáis una idea, Tolkien rechaza todo lo que contiene aspectos o idiosincrasia celta, romana, que también estuvieron asentados en la isla. Y él pertenece a un movimiento, esto es en palabras de Dimitra Fimi, que es una especialista también sobre este tema, ¿no? Y de Tolkien, a un movimiento que se conocía a principios del siglo XX, como anglosajonismo, ¿vale? Es un movimiento en Inglaterra que intenta ensalzar esa parte anglosajona e intenta invisibilizar, pues, todo lo celta o todo lo normando, que también estuvieron allí, o todo lo romano, ¿no? Pero son cosas completamente distintas. Y, efectivamente, las lenguas son totalmente diferentes. De hecho, hay varias lenguas celtas. Por un lado tenemos el gaelico irlandés, tenemos el córnico, muchas de ellas en desuso, ¿vale? O que han variado muchísimo. Hay varias, varias lenguas celtas. Y, bueno, un poco más. El tema es eso, que si tú lees esta primera, este primer extracto que le envía, que está incompleto sobre la gesta de Benin y Lucien, recoge deliberadamente un montón de nombres de la mitología celta, sobre todo la mitología celta de Gales, aquellos nombres que están más asociados a las leyendas artúricas, que realmente no es una mitología celta genuina, porque están mezcladas también con las leyendas de Carlomag, etcétera. Pero, bueno, para que nos entendamos, ¿no? Y lo recoge deliberadamente para que el lector tenga esa sensación, ¿no? Y esto es lo que Tom Sipi califica un poco como de herejía lingüística, porque cree que el lector anglosajón está cualificado para entender lo que Tolkien está haciendo. Son esos chistes de filólogo que solo entiendes cuando los estudias y no los entiendes, ¿no? Así que es un poco injusto desde mi punto de vista que Tolkien aquí de Ahor no son celtas, tampoco lo son los cuentos, ¿no? Porque son, los cuentos celtas los ha leído en sus idiomas originales y son una ventana de cristales de colores rotas. En ese sentido tiene razón, porque los mitos celtas a diferencia de otros muchos mitos están descompuestos y compuestos de nuevo. Pero las edas también. Las edas son del siglo XIII y es una reconstrucción cristiana de todo un conglomerado y un corpus previo. De hecho, en la mitología, en Lévol Gábal Aere, tengo aquí, no sé si... Ahí está, que tengo varios. ¿Quién es el que va a utilizar él? Y esto lo explico yo en mi ensayo del Puy. Mira, tenía pero aquí anotado. Para los que quieran ver la charla, la voy a copiar. Ah, pues sí, compártela. Ahí está. Lo que ocurre en Lévol Gábal Aere es muy, muy similar. Hay muchos paralismos con lo que ocurre en Beowulf. En Beowulf, tú tienes un narrador omnisciente, que es un narrador cristiano, que te está contando la historia de Beowulf. Beowulf cree que está luchando contra un gigante que es Grendel, pero el narrador, que aquí hace las veces de narrador omnisciente, te explica que no es exactamente Grendel, es descendiente de Caín y por lo tanto es un diablo. Beowulf, de una manera inconsciente, está luchando contra el diablo. ¿Vale? Pero eso no lo sabe. Beowulf cree que está luchando contra un gigante. Entonces, lo que pretende el, digamos, en este caso, el amanuense cristiano es sincronizar su credo, su religión con los mitos de la época. Pues esto va a ocurrir lo mismo en la mitología celta, en el Lévol Gábal Aere, que tienes una sincronización de un corpus religioso católico, ¿vale? De la Biblia, con los mitos celtas. Entonces, es complicado extraer lo que pertenece genuinamente al mito celta, que es precristiano, con lo que realmente está añadido para que todo se fusione. ¿Vale? Si no, no podían obtener el aprobado del clero. Al final, tú solo puedes invertir, porque claro, ahora es más sencillo escribir, pero imaginaos por entonces, estamos hablando de la Edad Media. Tú no podías, o sea, la tinta era cara, todo era caro, se lo hacían los monjes. Esto, Bárbara, seguro que sabe muchísimo más que yo. No estoy de acuerdo. El tema está en que tenías que tener el aprobado de la iglesia para poder escribir. Serían obligados a sincronizar, pero a la edad de lo que quieras, porque ya seguro que tú sabes mucho más que yo. No, no, pues es que estoy intentando cortarme porque si no nos vamos a ir del tema de las cartas muchísimo, pero solamente comentar varias cosas que he estado pensando. Por ejemplo, sería interesante, te lo lanzo aquí, en plan, toma, para que lo tienes todavía meses hasta la próxima Estelcon. Una de las cosas curiosas que existe es que los mitos celtas irlandeses son muy similares a los mitos celtas españoles del norte de la península. Entonces, a veces lo que se utiliza es la mitología, el estudio comparado de las mitologías para intentar llegar a una raíz común que pueda ser la previa antes de pasar por el tamiz cristiano. Entonces, quizás sería interesante que tú estudiaras estos mitos celtas españoles y también pudieras buscar algún tipo de paralelismo con Tolkien. Esa es la que te la... A ver, de hecho, Leborga Balaeren lo que cuenta es las invasiones que sufrió Irlanda y el último de los pueblos son los milesianos, los hijos de Mil, cuyo rey era Breogán, que vienen del noroeste de la península... De Coruña. De Coruña. Básicamente de la Coruña. De hecho, si visitáis a Coruña tenéis una escultura, una estatua de Breogán, de la Torre de Hércules que nos cuenta la leyenda que los días despejados puedes ver Irlanda desde la cima de la Torre de Hércules. Bueno, yo estaba allí, no creo que eso sea posible, yo no veía Irlanda, ¿vale? Pero... Si consigues ver algo porque hay tanto viento en la Torre de Hércules que lo único que tengo es el pelo en la cara, o sea, que no puedo ver nada. Pero sí, sí que están ligados muy íntimamente la mitología celta de Irlanda con la mitología sobre todo del noroeste de la península. Efectivamente. Si no llegara como que quedaría chulo, ¿no? Como ponerlo en orden que obviamente va a ser muy parecida efectivamente a la irlandesa, pero quizá en vez de fijarnos en la irlandesa que está, puedes decir, oye, que la península pues también, si al final hacemos paralelismos de Tolkien con cualquier cosa, ¿sabes? pues tal vez se puede hacer Tolkien y la mitología un noroeste de la ley. Claro, realmente tenía una base muy fundamentada. Yo escribí hace unos años un ensayo para los Selwyn y es que Tolkien iba a escribir un capítulo y esto lo tenemos porque en una nota nos lo más gustó por Tolkien en El Camino Perdido, es Historias de la Tierra Media, El Camino Perdido y el título de ese capítulo se llamaba Los Tuata de Danan que es uno de los seres mitológicos de la mitología celta irlandesa, o sea, que Tolkien iba a escribir y concretamente ese capítulo trataba sobre que Elfwin y Edwin iban a viajar hacia el oeste huyendo precisamente los vikingos porque ellos eran anglosajones y durante ese camino iban a llegar a la tierra de Irlanda y allí iban a conocer a los dioses de Irlanda. Eso Tolkien empezó a escribirlo, ¿vale? Entonces, claro, sí que tiene una base fundamentada, sabemos que conocía los mitos, que tenía intención de escribir sobre ellos y bueno, pues el ensayo que escribí pues trata sobre todo eso. Y ya en la última... No, ¿sí? No, iba a decir que sin enrollarme mucho más, está todo en la charla que di el año pasado o en el ensayo y bueno, es algo que todavía sigo trabajando. Yo la última puntualización que iba a hacer era sobre Beowulf que has comentado que si luchaba contra el demonio y demás. Solamente deciros que Tolkien, no sé si luego saldrá alguna carta, si no, pues me voy a repetir, pero uno de los principales hitos filológicos de Tolkien es su estudio sobre Beowulf y sobre las bestias, ¿vale? Y sobre los monstruos. O sea, los estudios de Tolkien sobre este poema supusieron un antes y un después tanto en el estudio de este poema que podríamos considerar que es la gesta más importante de Anglosajón como para, ya no solamente sobre Beowulf sino sobre otro montón de poemas y de obras que estuviesen en Anglosajón. Y que ya haciendo publicidad de gente de la sociedad de Tolkien española esa investigación la ha continuado Rafa Caradras que es miembro de la sociedad de Tolkien española que también ha dado diferentes conferencias y que seguro que también podéis encontrar por internet porque es uno de sus principales campos de investigación. O sea, él ahora mismo está en Oxford también está dando clases de Anglosajón como en su diario de Tolkien de All English y nada, él también tiene diferentes artículos y demás y si os parece interesante pues nos podéis preguntar por nuestras redes porque ahora la verdad es que no los tengo a mano o sea, ha sido algo que me ha venido ahora pero si no es bastante fácil de encontrar porque bueno al final es un catedrático bastante relevante dentro del mundo filológico actual. Y una persona de Tolkien también. Eso es. Sí, efectivamente, uno de los trabajos más relevantes de Tolkien es los monstruos y los críticos yo creo que es más o menos de los años 50. Seguro que sale más adelante en las cartas y ya hablaremos no nos vamos a adelantar ya hablaremos de... No, por eso, no digo más de los cambios que ha hecho solamente os digo que eso existe. Vale, entonces bueno ya para finalizar pues eso, Tolkien le pasa varios relatos y él matiza que no son celtas este corpus de cuentos que pertenecen al Sin Marillo pero en el fondo está contento o en su fuero interno está contento porque no ha sufrido un rechazo inmediato. Vale, tened en cuenta que estos primeros textos si los leéis en las baladas de Belerián o el más recientemente publicado Beren y Lucien son muy distintos al Hobbit. Vale, no están tan relacionados son textos mucho más serios muchos de ellos no están en prosa están en verso vale y no es excedente lo que quiere la editorial. Entonces, vamos a continuar leyendo cartas porque al final queda ese pozo de mira no te lo vamos a rechazar pero no es exactamente lo que estamos buscando lo que queremos es Hobbits que es lo que sabemos que funciona sigamos la fórmula. Pues ahora nos introducimos en la carta número 20 que en este caso la voy a leer yo ya sabéis que nos vamos turnando y efectivamente ha sido una gran introducción de mi compañero Amrod así que sin más relación me voy directa al prefacio por cierto es una carta de Alan Anand al señor Forth El 17 de diciembre Forth escribió a Tolkien la demanda del Hobbit ha sido tan grande con la llegada de los pedidos de Navidad que tuvimos que apresurar la reimpresión en el último minuto la crisis se volvió tan aguda que tuvimos que ir a buscar parte de los ejemplares reimpresos a casa de nuestros impresores en Joaquín en un coche privado número 20 de Northwood Road Oxford 19 de diciembre de 1937 estimado señor Forth le agradezco las recientes noticias del Hobbit todo ello suena muy exigente he recibido cuatro ejemplares de la nueva impresión que me fueron cobrados como lo indiqué en mi carta al señor Anand creo que las figuras en color han salido bien lamento que la figura del águila que debía estar enfrente a la página 118 no se haya incluido solo porque me habría gustado verla reproducida me maravilla que se hayan incluido cuatro sin aumento de precio quizá los americanos la autoricen gente rara he escrito el primer capítulo de una nueva historia acerca de los Hobbits una reunión muy esperada feliz Navidad sinceramente suyo J.R.R.Tol posdata el señor Arthur Ranshaw objeta la palabra hombre en la página 27 tenía 7 contando desde el final puede ponerse tipo como en el texto revisado anterior también objeta más hombres en la página 294 sería mejor más de nosotros hombres con mayúsculas se utiliza en el texto según creo cuando significa específicamente especie humana y hombre hombres con minúsculas se utilizan ocasionalmente como adulto y gente pero quizás aunque esto pueda defenderse mitológicamente y está de acuerdo con el empleo agnosajón bien puede que evite plantear problemas mitológicos fuera de la historia al señor Ranshaw también parece no gustar el empleo que hace Gandalf de la palabra muchachos en la página 112 líneas 11-3 pero aunque convenga que este insulto era más bien tonto y no del todo de acuerdo con las conveniencias no creo que ahora pueda hacerse nada a no ser que sirva paparatas J.R.R.Tol bueno pues aquí tenemos diferentes cuestiones la primera que efectivamente el Hobbit es un éxito es el regalo de las navidades empezó siendo el regalo de las navidades en el año 37 y hasta el año 2022 sigue siendo el regalo de las navidades sigue siendo uno de los libros más vendidos en el Reino Unido y el libro el típico libro que le mandan a los niños con 12 años a leer en el cole o sea a mí nosotros nos mandaban Laura Gallego García pues en Inglaterra te mandan a Tolkien no voy a hacer comparaciones aquí volvemos a las ilustraciones que ya no nos vamos a detener en ellas porque ya hace dos programas que estuvimos con Seler Kala nos detuvimos ya en todas las ilustraciones que Tolkien envió que luego aparecen en la versión estadounidense entonces sí que parece que aquí según van saliendo las ediciones Tolkien quiere que se vayan mejorando detallitos ya no solamente son las imágenes sino que le gustaría pues afinar un poco las palabras que no cuadran que no van a tener que no tienen un sentido a lo largo del texto a mí esto me llama la atención porque al final él repasaba 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 y mira que repasaba y repasaba que se le seguían colando algunas cosillas yo también me pregunto si es que en esta editorial no había correctores o sea en las editoriales de ahora mismo tampoco los hay por desgracia pero parece ser que en esta época pues tampoco había es una pena porque la postdata esta creo que pierde un poco en la traducción o sea sobre todo a la hora de yo leerlo o sea es verdad que os recomiendo que la carta número 20 la postdata de la carta número 20 la intentéis encontrar o os la leáis y demás para que veáis un poco las diferencias que él hace pero así en resumen podríamos decir que él utiliza hombres en un sentido genérico como gente y que claro la gente empieza a puntualizar en plan pero entonces un hobbit es un hombre pero ya empieza la gente a hacerse un lío claro porque además como los hobbits no existen dentro de otras mitologías quiero decir pues claro la gente dice pero todos los hobbits son hombres bajitos son una raza diferente no lo es o sea la gente empieza a perderse un poco claro nosotros ahora lo tenemos como muy interiorizado lo que es un hobbit lo que es un hombre pero imaginaos en el año 37 uno de los pocos libros que coges así de fantasía o de lo comienzo de fantasía te meten una raza nueva que tú no conoces o sea estás muy perdido muy perdido nosotros creo que tenemos más interiorizados los hobbits también por haber reído el señor de los anillos pero si solamente lees el hobbit y más su primera edición pues ahí ya empiezas a tener algunas dudas entonces pues al final que lo que es intentar buscar sinónimos en vez de hombres utilizar sinónimos para referirse a un grupo de gente y a un grupo de personas o de seres y listo y creo que poco análisis más se puede hacer de esta no un detalle gratis es que los cuatro exemplares que ha pedido a precio de autor y me hace gracia que señala que se los han cobrado o sea que ni siquiera se los enviaron gratis tiene un precio especial por ser el autor y pero se los cobran y poco más es cierto que he buscado quien era el señor Ramson me viene justo en una página al final y es un escritor que gustaba mucho a los hijos de Tolkien entonces se había carteado también con él y bueno pues este autor le había hecho precisamente estas estas puntualizaciones pero en líneas geniales está muy contento y le había gustado mucho el hobbit y pues ya si quieres vete tú a la carta número 21 sí estas cartas realmente son todas muy cortitas y no cuentan mucho vale pero pero bueno vamos a seguir el orden ¿no? sí vamos allá carta número 21 de una carta a Alan Aranwing 1 de febrero de 1938 esto es unos meses tres meses después de la anterior le preguntaría a usted al señor Aranwing si su hijo un crítico en quien pueda puede confiarse querría leer el primer capítulo de la continuación del hobbit lo he pasado a máquina no tengo confianza en él pero si su hijo lo considera un principio promisorio podría agregarle el cuento que se está cocinando o en seis líneas la has leído fatal pero bueno más o menos bueno de hecho lo has leído antes o lo hemos leído antes el título de este primer capítulo es una reunión muy esperada es un título que se va a mantener ¿vale? hasta la publicación del señor de los anillos y bueno es una clara referencia al primer capítulo del hobbit que se titula una tertulia una tertulia muy esperada eso es entonces hay ese paralelismo delibrado también y lo que quiere es enviarse directamente al hijo del editor que es pues bueno según en palabras de Tolkien un crítico en quien confiar ¿no? y eso pues es gracioso sobre todo lo que quiere saber Tolkien es ¿puedo continuar en esta línea? ¿no? para aquellos que tengáis curiosidad por conocer este primer capítulo está publicado también en el primer volumen de historia del señor de los anillos pero bueno ahí está yo no lo tengo no sé no lo tengo tengo el tercero y el cuarto lo cual es estúpido sí bueno el cuarto es el que tiene esa continuación del señor de los anillos chulas está bien bueno el primero creo que se llama la sombra del pasado bueno es que ahora me mezclan los nombres tiene estos primeros capítulos en donde el protagonista todavía no es Frodo sigue siendo Bilbo ¿vale? luego pasa a ser Bilbo que es el hijo de Bilbo y entonces tienes esos primeros claro esos primeros intentos de todo de ver un poco hacia donde tiene que ir ¿no? muy bien poco más son seis líneas de carta hay quien creería que es un sello malgastado pues yo voy a por una carta que se escribe tres días después que tiene dos líneas más o sea que que la anterior así que también me toca a mí una carta escrita al señor Ford de Alan Anwin 4 de febrero de 1938 estimado señor Ford adjunto una copia del capítulo 1 una reunión muy esperada de una posible continuación del Ford recibí una carta de un joven lector de Boston en la que adjunta una larga lista de ratas en el Ford le encargué entonces a mi hijo menor en cama con una afección cardíaca que encontrará más a dos peniques la sección las encontró adjunto el resultado que con las ya presentadas debería espero constituir una lista exhaustiva también espero que algún día pueda necesitarse sinceramente suyo J.R.R. Tolkien yo aquí lo que me ha venido en la cabeza cuando me he leído la carta es que Tolkien si se entera de lo que está haciendo Minotaurio le da un hype o sea para la gente que no lo sabe y yo lo siento ya lo voy a decir en público a ver si así lo hacen mira la traducción voy a poner el banner las opiniones la traducción del Señor de los Anillos es una muy buena traducción hecha en su momento por Francisco Porrua muy buena traducción de verdad o sea eso no hay ninguna duda pero tiene algunos fallitos algunos fallitos que no es que te cambien el sentido entero de toda la obra pero sí que cambia el sentido de algunas cosas entonces esas esas traducciones esas variaciones se saben y se han presentado en más de una ocasión a la editorial y la editorial no las ha cambiado entonces hago un llamadito desde aquí que no me van a ver pero bueno a la editorial Minotauro a que por favor lo tengan en cuenta de verdad si es que os lo hemos mandado hecho o sea es como todo el que ir mandando la carta o sea carta 22 haced caso al profesor os da todo el dinero gracias a Minotauro habéis podido publicar toda la obra de Úrsula Calegui entonces por favor necesitamos más obras como las de Úrsula así que por favor hacednos caso gracias eso es verdad mira cierro a mí hay un poco en la línea de lo que tú dices estoy reyendo al Señor de los Anillos otra vez y el otro día me acordé de algo que siempre me ha resultado muy muy gracioso en todo el Señor de los Anillos si no me equivoco solo hay una nota a pie de página me parece súper absurda porque pones varias o no pones ninguna pero solo hay una y es cuando Galadriel le regala hacer los regalos a la comunidad a la compañía y a Sam le regala una cajita en la que pone una G vale y dices no sabes si es Galadriel o Garden Jardín en inglés y la nota dice que es Jardín pero que en inglés es Garden entonces de ahí que no sabes muy bien si es de Galadriel o de Garden ¿no? entonces es un tipo de anotaciones que tú haces cuando efectivamente pues no puedes traducir literalmente no hay una traducción pero hay varias a lo largo de Señor de los Anillos o sea si vas a poner una nota a pie de página pon alguna más ¿sabes? pon más es que además no pasa nada porque en Alemania hay dos ediciones de Señor de los Anillos una vieja traducción y una nueva traducción que a lo mejor ahora no están paralelas pero es que durante mogollón de tiempo han estado las dos publicadas o sea es verdad que eso da para un programa de Twitch totalmente diferente que no va a ser ahora el de las diferentes ediciones que hay de Señor de los Anillos y sus traducciones y quién tiene los derechos porque eso es un cacao en Portugal estuvo mogollón de años sin poder editarse pero bueno que me voy por las ramas como siempre eso y luego efectivamente lo que tú comentas que es curioso y sobre la carta el hijo menor es Christopher ¿vale? es que aquí no dice quién es pero es Christopher que es verdad que durante toda su vida tuvo problemas cardíacos estuvo en cama postrado bastante bueno no bastante tiempo pero sí en varios momentos a lo largo de toda su vida y entonces como ya hemos comentado varias veces y luego vamos a seguir viendo a posteriori en las diferentes cartas Christopher era el mejor revisor y el mejor corrector que podía tener o sea era una persona que se fijaba en el detalle conocía la obra de su padre casi mejor que él entonces le guiaba le ayudaba le cambiaba las cosas necesarias y ya vemos que desde que eres muy jovencito porque estamos hablando del año 38 o sea Christopher es bastante joven y ya está totalmente imbuido de la obra de su padre ¿cuántos años tenía? ¿cuántos años tenía? pues se murió el año hace dos años con nació en el 24 entonces tenía 14 años sí más o menos bueno 13-14 porque es 4 de febrero ¿cuándo nació Christopher? pues 13 años tenía 13 años sí enfermito en cama y pues bueno a dos peniques la corrección además de las que ya le habían enviado desafió a su hijo a busca más más erratas y dice que como satisfactoriamente él reconoce ya ha encontrado ha encontrado me parece curioso y bonito porque tú y yo sabemos de una persona que empezó a leer El Señor de los Anillos postrado en su cama estaba enfermo le dejaron El Señor de los Anillos y así fue como se enganchó y mira pues Christopher también estaba así metido o sea es bonito ¿no? ver como un mundo una subcreación al final te acompaña en esos momentos tan horrorosos que es estar en una cama sin poder moverte así es bien bueno pues continuamos con la carta número 23 esta ya tiene bueno tampoco tiene mucho más ¿no? pero seguimos en la misma línea vale pues la empiezo número 23 a C.A. Furt Allen Aranwy leo el preámbulo como siempre los editores habían estado considerando nuevamente la posibilidad de publicar El Señor Bliss para lo cual véase la nota introductoria número 10 pues casi que voy a leer primero eso a ver ya no la tengo a mano página 24 ah vale claro que está ah bueno claro se refiere a la nota número 10 a la carta número 10 donde hablas con el Señor Bliss vale es que me llevo directamente a las anotaciones bueno ya hablamos del Señor Bliss que ocurre que durante este periodo en lo que Tolkien está intentando escribir esa tricula del Hobbit pues le piden más trabajos y el Señor Bliss ya lo había enviado es un cuento que aunque no está relacionado directamente con los Hobbits sí mantiene el mismo tono que el Hobbit es un cuento infantil y parece que es por lo que va a intentar apostar la editorial dice la carta así 17 de febrero de 1938 estimado señor Ford el Señor Bliss me fue devuelto satisfactoriamente siento haber tenido tantas dificultades con él me gustaría que encontrara a alguien que redibujara las figuras de manera adecuada no creo que yo pueda hacerlo de cualquier modo ahora no tengo tiempo es más fácil escribir una historia en momentos libres que dibujar aunque ninguna de las dos cosas es fácil dicen que el primer capítulo es lo que cuesta a mí no me lo parece estoy seguro de que podría escribir primeros capítulos ilimitadamente de hecho he escrito muchos la continuación del Hobbit está todavía donde estaba y solo tengo una vaquísima idea de cómo proseguir al no haber tenido nunca intención de escribir continuación alguna me temo que he prodigado todos mis motivos y personajes favoritos en el Hobbit original antes que nada escribiré y obtendré su consejo acerca de el Señor Bliss difícilmente sea antes de las largas vacaciones o al final de mi beca de investigación sinceramente suyo JRR2 bueno aquí si recordáis el Señor Bliss este cuento bueno donde un hombre se compra un coche y entonces se decide tener un compañero de viaje que es el jirafanejo que se mezcla entre una jirafa y un conejo y entonces en la primera salida que tiene con el coche pues se convierte todo en serían las tópicas desdichas ¿vale? de hecho nos comentaba nuestra compañera que las malas lenguas lo comparan con la capacidad de conducir las capacidades viales que tenía todo el tiempo y es que pues lo que se me ha dicho es que se me ha dicho perdón entonces bueno pues eso le vuelven a devolver o sea le devuelven el Señor Bliss y entonces a la editorial está intentando ver si encaja un poco con lo que ellos quieren publicar me ocurre que sienten que lo que quiere el lector ahora mismo es más cosas sobre el hobby y Tolkien pues claro tiene una serie de relatos pero ninguno trata sobre el hobby todos son buenos todos son interesantes pero ninguno trata sobre el hobby y no es que tenga problemas para comenzar él lo explica así yo puedo escribir primeros capítulos de manera ilimitada tiene problemas para encontrar algo que sea realmente interesante ¿no? o eso es lo que él intenta transmitir y siente de alguna manera que todas sus mejores ideas pues son ideas que ya ha sembrado en el hobby ¿no? y que pues solo el tiempo puede concederle nuevas ideas tan geniales ¿no? entonces por eso es una de las razones por las que tenemos tantas versiones de las mismas historias ¿no? que a veces es muy complicado muchas veces nos preguntamos ¿pero exactamente qué es canon? y exactamente ¿qué es corpus? porque claro los primeros textos del hobby esos son canon no son canon muchas veces hay dudas ¿no? y no hay algo que ¿tú qué opinas sobre esto? ¿verdad? es canon claro eso es entonces es complicado yo creo que canon es todo lo que está publicado en su versión final lo otro podríamos considerarlo más un corpus ¿no? un como la mitología entera ¿no? pero al final lo que debería ser canon es lo que está publicado porque si no el propio canon se estaría contradiciendo todo el tiempo eso es o sea buscando que eso nos no lo porque claro si nos cedimos a los libros juntos perdidos los dos no es una cosa pero si luego vamos a ir mal y los dos no es otra por un ejemplo muy básico pero muy evidente de lo que las diferencias entre uno y otro yo creo que también creo que esto de lo de que es canon que no es canon es una manera de intentar encajar las cosas y dar carnets a las cosas que la verdad es que me da un poco de pereza sí bueno esta conversación surgió en el whatsapp de lesmial de Númeno a raíz sobre a raíz de la serie al final sobre si los anillos de poder va a ser canon o no va a ser canon y no es canon si es una serie el 99% va a estar inventado pero entonces eso derivó en bueno exactamente que es canon y yo coincido con Arel en que para mí el canon es la última versión de lo publicado por Tolkien en vida es decir el hobby y el señor de los anillos el silmarillion ¿cómo? el silmarillion no es canon el silmarillion no lo pondría a la misma altura o en el mismo escalón que el hobby del señor de los anillos porque el propio Tolkien podría haberlo publicado antes y todavía no lo tenía terminado o sea sentía que no estaba terminado entonces lo englobaría dentro del corpus donde estaría también los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media o o ya pues lo que edita posteriormente Gustavo Tolkien en historias de de la Tierra Media pero bueno es algo que cada uno tiene un poco su propia opinión y remarco lo de en su última versión porque el Hobbit claro es canon la primera versión del Hobbit en donde Gollum entrega o se da por derrotado en el concurso de acertijos y enseña la salida a Virgo pues yo en día que no o la diferencia entre el invento y el carman y eso es entonces es complicado y es una cuestión de gustos personajes pero bueno a mí a veces me da la sensación de que es una manera como para ponerte un examen de cosas en plan quién es en la persona no sé cuánto es como por favor cállate de todas maneras también creo que es un término como muy contemporáneo muy internet tener que dividir las cosas que son canon y las que no son canon o sea yo de hecho la primera vez que he escuchado hablar de esto fue pues con la guerra de las galaxias cuando aún se llamaba la guerra de las galaxias y no Star Wars y tenía su universo expandido que antes de que salieran los episodios 7, 8 y 9 tenías una serie de novelas que expandían el universo de los años posteriores a lo que es el Walker ¿no? pero eso no era en canon eso era un universo expandido pero no pertenecía al canon de Star Wars y claro lo hago pero bueno entonces ¿por qué está publicado? y era ya una locura pues claro todo eso se ha trasladado con internet a todo a Harry Potter a cualquier saga ¿vale? y es un poco loco sí entonces bueno yo tenía que yo creo que viene dado porque en internet al final como los fanfics son muy comunes lo cual es algo genial que la gente quiera escribir sobre un mundo que tú una persona ha creado pero claro al final si todo lo que está escrito lo consideramos canon pues entonces la relación entre Draco Smalfoy y Hermione Granger que es mi favorita pues sería de verdad entonces para mí es canon pues sí pero bueno sé que estoy sola yo y es chica no estás sola no estás sola yo no estoy pero tú estás sola seguro bueno y luego quería dar un pequeñito salto en el tiempo para comentar también textos que son menos conocidos de Tolkien ¿vale? y que está hay concretamente un texto digamos un ni siquiera es un cuento ¿vale? es como una pequeña narración que trata sobre el mismo tema que trata el señor Bliss el señor Bliss al final trata sobre los automóviles sobre los problemas derivados de la industrialización en la ciudad ¿no? y este cuento este relato se titula Los fragmentos de Bogadio es un relato que va a escribir Tolkien dentro de unos años ¿vale? es decir estamos hablando de lo tenía por aquí anotado en algún lado más o menos los años 50 si no me equivoco y bueno pues Bogadio es el nombre en latín de Oxford ¿vale? está compuesto lo tengo aquí a principios de los años 60 básicamente trata sobre el problema de la industrialización que hay en Oxford ¿vale? pues como los motores de combustión él de hecho especifica creados por el Daemon de Bacipratum que es una referencia a unos concesionarios que hay allí o unas industrias que hacían motores ¿vale? porque los llaman los motores de Caulip y que lo que hacen es bloquear las calles asfixiar con sus humos negros a las personas para terminar finalmente estallando en los postes ¿no? y entonces bueno este manuscrito no está publicado tiene unas 53 páginas y lo único que he encontrado es que está en la online library yo por lo menos no lo he visto ni en inglés ni en castellano por supuesto que no pero en inglés tampoco lo he encontrado no sé si alguien luego que nos lo ponga en comentarios de Twitch o en YouTube sabe si está publicado porque tiene que ser curioso ¿no? o sea al fin y al cabo son 53 páginas que escribe sobre lo mucho que le disgusta a los motores de combustión en Oxford ¿no? entonces bueno lo único que podemos saber de ello o lo único que sabemos de ello es que la editorial lo descartó porque Tolkien utiliza muchos lenguajes latín y el latín para el lector anglosajón pues es una barrera bueno corrígeme Bárbara si opinan lo contrario pero yo creo que el latín suele darle problemas a los anglosajones solo hay que ver los conjuros de Harry Potter como les cuesta a los actores leerlos y luego parece ser también que a pesar de tratarse de una especie de comedia o de una especie de parodia la editorial no quería que se relacionara de esa forma porque era un tema así ¿cómo lo ves? cuéntame pues me encantaría la verdad es que yo no conocía la asistencia de ese texto y me he quedado pensando te estaba escuchando muy atentamente porque me ha parecido súper chulo o sea me gustaría muchísimo leerlo porque además creo que es súper contemporáneo o sea que es que seguro estoy segura de que aunque escriba a principios de los años 60 podría ser aplicable al día de hoy totalmente totalmente porque además por lo que he podido leer porque al final esto lo encuentras solo en pequeños extractos de páginas y la información que recoges tienes que cogerla con pinzas pero aquellos que han escrito y que lo han leído a mí por lo que contaban me recuerda mucho a en ocasiones el timismo que pueda tener Terry Pratchett del mundo disco que critica la sociedad a través de la comedia pero de una forma ácida incluso morbosa y es un poco así y seguramente súper aplicable al día de hoy ¿de qué época tú te acuerdas de los dibujos estos que había de Hanna Barbera que eran como en el futuro en familia de los 50 de los 60 de los 60 bueno pueden ser anteriores incluso desde luego son los dibujos anteriores a mí no estoy seguro vamos o sea primero porque cuando tú naciste estas personas ya se habían muerto o sea tienen que ser o ya estaban mayores pero tú te acuerdas porque también era como un poco de crítica o sea creo que a lo mejor lo he escrito dentro de esa corriente de se nos está viendo las manos la la industrialización y la mecanización de todo y demás y yo creo que esa esa serie también era como un poco de crítica vale lo he puesto lo he resaltado para que el que quiera que lo busque pero ya digo yo por lo menos bueno te puedo enviar el título porque como te digo parece que está la de a ver yo también si encuentro algo eso es y porque tiene que ser chulo a mí lo que me ha sorprendido es que son 53 páginas o sea que no son cuatro páginas también pueden escribir la Tolkien Society a lo mejor la Tolkien Society tiene alguna manera de poder conseguirlo a mí me sorprende que no esté publicado en algún lado sabes o incluso yo he encontrado textos a través de la sí de la Tolkien Society en su revista en mazo textos muy antiguos o extractos de textos o cosas así que no han llegado aquí a España y que son difíciles de encontrar pero he buscado sobre esto y no habían contado nada es investigar pero es muy curioso porque son los únicos dos textos en donde Tolkien trata directamente la industrialización en Oxford en el señor Bliss y en los fragmentos de Bobadín y eso y poco más la siguiente carta ya no la vamos a leer es la carta número 25 sí que tiene ya más chicha no, perdona que falta la carta 24 que falta la última ah, sí, es verdad sí, sí, sí yo pensaba que ya acabábamos no, no, no nos queda la 24 sí, estaba pensando la 25 pues adelante que yo también tengo hambre pero vamos a acabarla hasta leer Anwin el prepacio el 11 de febrero Anwin comunicó que a su hijo Rainer le había encantado el primer capítulo de la nueva historia 18 de febrero de 1938 estimado señor Anwin le estoy muy agradecido a su hijo Rainer y me siento alentado al mismo tiempo me es extremadamente fácil escribir capítulos de apertura y por el momento la historia no avanza desdichadamente tengo muy poco tiempo disminuido aún más por unas desastrosas vacaciones de Navidad tanto prodigio en el Hobbit original que no fue escrito con una continuación en mente que me es difícil encontrar nada nuevo en ese mundo el señor César Luis me dice que le ha permitido usted someter a su juicio Out of the Silent Planet lo he leído por supuesto y desde entonces ha pasado por una prueba bastante diferente la de ser leído en voz alta en nuestro club local que se dedica a la lectura en público de obras breves y largas suscitó gran entusiasmo y fue del todo aprobada pero por cierto todos somos de mentalidad parecida solo por un extraño accidente el héroe es un cirólogo dependiendo de que se me parece yo no sé su nombre este último aspecto estoy seguro puede ser cambiado no creo que tenga ninguna significación especial teníamos intención originalmente de escribir en cada uno una emocionante final de viajes una jornada en el espacio y otra en el tiempo la mía en la que se descubriría el mito pero la jornada en el espacio ha sido terminada y la desarrollada en el tiempo por causa de mi lentitud y mi sensidumbre que son un fragmento como usted lo sabe sinceramente suyo J.R.R. Tolkien en estos cuatro paracitos yo creo que hay un poco de tela que cortar sobre todo para producir un poco a qué se va a dedicar Tolkien en los próximos 15 años así que más o menos ¿vale? más o menos en primer lugar me encanta porque este señor no se va a que quejarse o sea parece yo siempre hay algo en su vida que va mal o sea en este caso son unas desastrosas vacaciones de Navidad porque había estado enfermo o sea no se nos olvide que está enfermo siempre pero bueno que lo más seguro es que fueran desastrosos porque estuvo enfermo tenía que trabajar se dedicó a comer ese tipo de cosas o sea me refiero que en esta época no pasó algo grave excepto que su hijo estaba en cama que eso es grave pero por desgracia como era algo rutinario pues no creo que por eso dijera que habían sido desastrosos los vacaciones aquí estamos conociendo primero ya la increíble amistad que tienen CS Lewis y él esta amistad todavía no hemos ahondado demasiado en ella porque las cartas no nos han llevado por ahí sí que sabemos que eran buenos amigos porque CS Lewis había encargado de dejar varias críticas del Hobbit muy buenas no sé si os acordáis que las escribimos bien y nos pareció gracioso pero aquí ya vemos lo que opina Tolkien sobre perdón cariño un segundo es que el ratón tengo ratones no se lo he dicho alguna vez y esta es la hora a la que se despierta los ratones ay burpillos bueno yo sigo hablando si te parece bien quería quitar la rueda amor bueno creo que es en la biografía de Humphrey Carpenter que nos cuentan precisamente esta anécdota lanzando una moneda al aire Tolkien y CS Lewis se desafían el uno al otro a escribir una historia sobre un viaje en el tiempo y una historia sobre un viaje en el espacio a Tolkien le toca escribir sobre el viaje en el tiempo y a CS Lewis sobre el viaje en el espacio Tolkien empieza escribiendo sobre el viaje en el tiempo como hemos visto él no le supone ningún problema empezar los relatos el problema vigencia cuando quiera acabarlos y entonces él su viaje a través del tiempo lo va a realizar a través de lo que él llama sueños vivos es decir es una especie de viaje astral tiene una pareja de personajes que van a ser siempre llamados en su significado amigo de los elfos y amigo de la beatitud que son Edwin y Edwin y van a tener esos sueños y avanzar en el tiempo entonces esos dos mismos personajes los vamos a ver en las leyendas lombardas que son si no recuerdo mal a Udoin y Alboin y los vamos a ver también en Númenor que son Selwyn y Amandi o algo así por entonces no Elendi y Amandi claro en Númenor son Elendi y Amandi y esto enlaza precisamente con lo que contaba antes son estos mismos personajes los que van a huir de los vikingos y van a llegar a la isla de Irlanda ese es su intento de escribir ese viaje en el tiempo y C.S. de Witt va a escribir El viaje en el espacio y esto es lo que se va a terminar va a terminar siendo su trilogía cósmica que tenemos ahí cuyo primer volumen es más allá de las lentas ¿qué pasa? me estás quitando mi parte ah no, no vale, vale perdón continúa, continúa olvidad lo que lo he contado todo él continúa, continúa perdón bueno lo que estaba diciendo de C.S. Luis es que empezamos a conocer un poco lo que Tolkien opina de su obra de su obra de lo que describe vamos todavía no hemos llegado a Narnia y demás entonces vemos aquí que está hablando de otro de Silent Planet efectivamente es la obra que Ambro ya puede enseñar que os estaba mostrando que es la primera parte de una trilogía que Tolkien leerá las tres partes aquí dice que nos la da en voz alta y aquí hace un ya tenemos los Inklings o sea aquí ya nos dejan podemos conocer que los Inklings que no solamente era Tolkien quien contaba las cosas que había ido escribiendo sino que eran también C.S. Luis y el resto los que escuchaban y hacían sus diferentes críticas o sea estoy segura de que Tolkien participó en el proceso creativo de esta obra que en verdad a él sí le pareció bastante buena la primera y la segunda sin embargo la tercera parte como nuestro compañero Ambro por lo que me ha dicho fuera de cámara no lo gustó no lo gustó porque dice que ya como que no tenía ningún instrumento no había por dónde cogerlo y demás entonces no le gustó la verdad es que nada de nada sobre la obra que nos estaba comentando volviendo al tema de Ambro que estaba hablando del espacio y del tiempo efectivamente lo que hace es un viaje que va en dirección a una isla que luego conocemos que es la isla de Númenor y es cuando empieza por la idea de Númenor surge a finales de los años 20 principios de los años 30 no es nueva de este momento pero sí que empieza a tomar más forma a lo largo del año 37 y del año 38 cuando empieza a escribir esta obra yo me he sacado aquí donde podemos encontrarlo que es el camino perdido antes os ha hablado Ambro de este libro o sea en el índice podemos ver que es el quinto volumen de la estrella de la tierra media y en la parte del índice que la tengo por aquí ahí aquí está dividido en dos partes ¿vale? porque al final lo que a la hora de publicar se agrupan diferentes volúmenes pero de hecho en castellano tiene una numeración diferente al inglés ¿vale? o sea esto es el título en castellano en inglés pues es otro libro diferente ¿vale? es primera parte la caída de números y el camino perdido es el camino perdido esta obra que él escribe unos capítulos iniciales luego los capítulos de números y luego los capítulos no escritos o sea en el libro del camino perdido está dividido en tres y entonces es un es un poco es curioso porque al final efectivamente es una obra inacabada pero vemos el comienzo de números la caída de números que es ese tema que él va a reescribir una y otra y otra vez hasta que al final Cristo cerde de la forma de la calávez y que tan importante puede ser para la serie de Amazon por cierto o sea que lo más seguro es que ellos se lo hayan leído a lo mejor cogen alguna idea de inspiración os recuerdo que no pueden por lo que sabemos no pueden poner bueno por lo que sabemos que ya es oficial vamos que no tenían los derechos de este libro o sea que lo que ponga aquí no va a salir pero a lo mejor inspiración han podido coger o sea que aparte de los cuentos inconclusos y sin marido oye pues que sepáis que en el camino perdido podéis encontrar cosas sobre sobre números que por cierto pues la portada del libro pues también te indica a ver algunas cositas sí 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 también comentaba a Amrod fuera de cámara díde lo que ibas a decir si quieres que te he cortado perdona no no que ese libro de hecho creo que ese es el libro el que contiene los papeles del notion plan no a esa es la caída de números el número 6 si es que ya los confundo pero bueno para que como anécdota graciosa y que veáis un poco lo cachondo que podía ser Tolkien porque era un de verdad tenía que ser una persona muy divertida dentro de unos años durante los años 50 él va a escribir lo que se va a conocer como los papeles del notion plan que no viene en este volumen viene en el siguiente y es una locura vale son unas cosas que empieza a escribir que son bastante locas y de hecho el primer capítulo de los papeles del notion plan y esto se llama más allá del planeta silencioso él lo llama más allá del planeta parlante y eso es como directamente una crítica a su amigo el el wizard voy a escribir este título para que sepas que hablo más allá del planeta parlante los papeles del notion plan es mi obra favorita de Tolkien no sé si no es el hobbit son los papeles del notion plan os lo juro son muy muy grandes sí son muy muy grandes continuas tú si quieres vale sí solamente que le comentaba Ambro también por la cámara que como vosotros sabéis o ya sabéis más adelante que la amistad entre Tolkien y CS Lewis que tan buena había sido durante estos años dentro de ya van a pasar varios años es una relación que al final pues se va a acabar deteriorando entonces siempre se dice no que fue pues porque bueno por cuestiones religiosas por cuestiones de afinidad por ciertas cosas pero mi teoría es que es porque CS Lewis en vez de escribir Númenor se equivocó y puso Númenor entonces creo que Tolkien se enfadó y dijo mira yo ya no quiero saber nada más de esta persona que no sabe escribir pero sí comentaros que El camino perdido y esta obra que él esta obra sobre el tiempo que él empieza a escribir que no termina nunca va a ser de gran inspiración en la trilogía que os he comentado de CS Lewis y Humphrey Carpenter en su biografía no nos lo indica o sea para que me refiero que lo estoy sacando de ahí que lo tengo aquí escrito aparte de que aparezca Númenor en That High is Strength que es la tercera parte del libro el nombre que da al héroe es Elwyn que suena a Elwyn y en la segunda parte que es Perelandra llama sus Adán y Eva Thor y Tirindri que Tolkien siempre dijo que se los había robado de Tuor e Idril de la caída de Gondon y toda cosa más solamente decir que abandono esto y poco tiempo después empieza otra vez con la leyenda de Númenor en el año 45 y uno de los 50 de los 40% y poca poquita cosa más sí para añadir que para quien quiera leerlo bueno a mí como ha dicho antes Bárbara yo he leído la trilogía cósmica el primero y el segundo pero el tercero efectivamente ya va de otra cosa es muy distinto y no me gustó y de hecho lo abandoné yo no suelo dejar libros el tercero que es esa horrible fortaleza se llama así sencillamente no me gustó porque desde mi punto de vista es como una especie o un intento a la fallida de hacer una trilogía de planeta y recuerda mucho a mí personalmente el primero más en el planeta silencioso es Marte ¿vale? que él va a llamar lo tenía por aquí anotado Balacandra a mí me recuerda mucho a Una princesa de Marte a las novelas de John Carter escritas por Edgar Rice Barros lo que pasa que Una princesa de Marte es mucho mejor o sea es menos pero bueno es interesante por decir algo bueno en cualquier caso y añadiendo a lo que tú decías sí, sí Elwin el protagonista de Más allá del planeta silencioso de la trilogía cósmica es Elwin Ramson y Elwin es una vez más una derivación de Elfwin del anglosajón Elfwin es el amigo de los elfos y de hecho lo tenía aquí anotado Tom Sippy en El camino a la Tierra Media nos dice que Elwin Ramson es de alguna manera una representación bondadosa de lo que era Tolkien como filólogo Elwin Ramson es un profesor de universidad que pues por una serie de sucesos termina viajando a Marte y ahí conoce a una raza nueva le intentan secuestrar etcétera y es como una representación cómica de Tolkien ¿no? Bueno, porque Tolkien lo reconoce en la carta que es la inspiración en él o sea que entonces pues bueno si queréis es un buen ejercicio para ver cómo C.S. Lewis veía a Tolkien ¿no? Yo de hecho lo leí un poco con esa intención porque honestamente la historia pues bueno me llamó mucho la atención porque pues me gusta más una princesa de Más pero que tiene 50 años está aquí para 50 años antes y es bastante mejor pero bueno es recomendable no sé siquiera si está descatalogado es este de pie por Wallapop que conseguí la trilogía ¿de qué editorial es? Minotauro es de Minotauro arroba Minotauro por favor publicad bien las cosas gracias sí porque las crónicas de Narnia sí que las puedes encontrar perfectamente pero la trilogía cosmica ¿no? Yo es que no he leído ya de comentada que yo solamente he leído C.S. Lewis un par de las crónicas de Narnia y ves que como no me entusias mal la verdad es que he dejado bastante abandonada a C.S. Lewis pero debería retomarlo porque he leído cosas suyas y tal fragmentos y tal que me ha llamado mucho la atención creo que la parte más densa de C.S. Lewis es la que más me va a gustar yo tengo pendiente que me gustaría leer mucho pero también está descatalogado uno que tiene cartas al diablo o algo así y también es una especie de ejercicio epistolar en donde profundiza más en su espiritualidad pero bueno quizá los más conocidos son las crónicas de Narnia la trilogía cósmica no es tan alegórica como las crónicas de Narnia ¿vale? para aquellos que no sepáis exactamente de qué tratan las crónicas de Narnia es una alegoría muy clara es un ejercicio alegórico muy claro de su religión de ese cristianismo en donde la figura de Aslan el león es de alguna manera de Jesucristo o Dios pero en la trilogía cósmica no hay tanta o por lo menos no se percibe una alegoría tan fuerte es complicado encontrar una alegoría tan fuerte como la de las crónicas de Narnia o sea es complicado a ver yo sinceramente yo lo leí siendo un chaval lo leía a raíz de las películas y pues lo típico como te bombardeaban con publicidad de el amigo de Tolkien bueno pues seguro que me va a gustar yo cuando lo leí que tendría entonces 16 años o así yo no aprecié la alegoría pues yo sé como con 12 o 13 y yo por eso creo que no me gustaron en verdad no bueno te puede gustar o sea como ejercicio alegórico una vez no entiendes pues mira ya puedes estar más o menos de acuerdo con lo que expresa pero como ejercicio alegórico es bueno pero yo no yo hasta hasta que no lo leí después en internet no caí y ya después los volvería a releer y de hecho me hace mucha gracia porque una de sus cartas Tolkien dice precisamente hasta que él rechaza la alegoría y de hecho remarca que hasta que la rechaza o la digamos que dice algo así como hasta que fue lo suficientemente adulto como para detectarla y pues digamos que la entiendo perfectamente porque yo no entendí las clínicas de Narnia así yo estaba leyendo una historia de fantasía había leído de este interminable y otra historia de fantasía con un final un poco truculento pero pero bueno no entraré en detalles pues nada tengo aquí un banner nuestra próxima nuestro próximo programa será el día 13 de junio si no pasa nada malo durante estas dos semanas como decimos en que no que no nos tomamos malitos no cojamos ninguna viruela no cojamos y nada más muchas gracias por escucharnos ya sea viéndonos ahora en Twitch o posteriormente en Twitch o en Youtube os recordamos que tenéis varios programas previos por si os acabáis de enganchar y nada que recientemente hemos numerado para que se puedan ver bien entonces este debe ser el octavo si no me equivoco el séptimo o octavo el séptimo o octavo por ahí sí y nada más muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en dos semanas chao adiós a María